Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Mite es tu nombre? Sí, Jairo. Muy bien, Jairo. ¿Cuál es tu relación con el mundo del perro? Pues siempre tuve perro, pero bueno, nunca tuve nada parecido hasta que tuve a Lancer. Y un poco más. Siempre fue más un tema de mascota que un perro de este tipo primitivo. ¿Qué problemas tiene Lancer antes de venir al curso? El problema era que era activo con casi todo lo que se movía. De igual que fuese personas, que perros, cualquier tipo de... O sea, es como que no estaba preparado para... le salía grande en el mundo. No sé si es porque no había salido lo suficiente la perrera o... Lo adoptaste a él. Sí. ¿Cómo te sentías ante no poder ayudarle? ¿Cómo te sentías con él? Pues... jodido. Jodido... frustrado, impotente... Ya de todo. ¿Cuáles son los resultados que estás viendo aplicando a Mece Líder? Por tu perro. Pues... por ejemplo este fin de semana ya pude pasear con otro perro, que eso era impensable. Y cuatro compañeros se acercaron, le pidieron de comer, le acariciaron... Eso también era totalmente imposible. Y de hecho ahora mismo estamos hablando tú y yo y... Y tampoco está pasando nada. Genial. ¿Qué cambios has visto en ti a través de hacer a Mece Líder? Pues... sobre todo que entiendo y comprendo mejor a mi perro. Y que... volvían a conectar con una parte mía de... cuando era pequeño de... con el tema de los animales y la naturaleza. Que al parecer la he tenido un poco olvidada. Genial. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo ves los futuros retos que tengas que afrontar? ¿Cómo lo ves ahora tú? Pues más cercanos todos. Y más posibles. Sobre todo. Genial. ¿Te has sentido acompañado durante la formación? Sí. Además en todo momento. Tanto por compañeros y por Anceleras. En general. Por el perro. ¿Qué es lo que más te ha impactado del curso? Eh... La diversidad de personas que somos. Y diversidad de perros. Pero sobre todo de personas que cada uno tenemos una forma de pensar diferente. Pero... Al final es todo muy parecido. Uh-huh. ¿Has sido a Mece Líder Clásomador para ti? Sí. Sí. Y después de hacer el curso, ¿cómo ves ahora la comunicación de los perros? Diferente. Uh-huh. Muy bien. A lo mejor la vida no es tan bella, pero... Me cuento de que sea más efectiva. Describe este curso con una palabra o una frase corta. Pues... Una palabra... Es complicado, pero... No sé. Impactante. Podría ser. Muy bien. ¿Volverías a repetir a Mece Líder si se te dio la ocasión? Siempre. Sí. ¿Y recomendarías a Mece Líder a otras personas? Ya lo estoy haciendo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jairo. No.